Tú estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me sorprende Para hacerme sufrir más Siempre fuiste a razón existir Un arte para mí Los besos que encontraba El caño que me prendaba El amor, la pasión Esta historia de un amor Como no hay otro igual Que me socomprende todo el viento Todo el mal que te dio la sabiduría Apagándola después Hay que cuidarte en la luz oscura Sin tu amor Fuiste la razón de persistir Un arte para mí Y en tus besos yo encontraba En el dolor que me prendaba El amor, la pasión Esta historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo confundir Que me hizo confundir Todo el viento Todo el mal Que me hizo confundir Que me hizo confundir Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Encontrarte para mí creyó En tus besos la encontraba En el calor que me brindaba En el calor que me brindaba Pasó Pasó